¿Qué te pasa que estás ahí sentado? Mirándome. ¿Qué pasa, no Bimim? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué está pasando, no Bimim? ¿Qué fue, Bimim? ¿Qué estás ahí sentado? ¿Qué tú quieres que estás ahí? ¿Cómo que mirando? Ah, no te han dado comida. Tiene hambre, mamá. Tiene hambre. ¿Qué tienes hambre? ¿Qué tienes hambre? ¿Comidita? No, mi. ¿Hambre? ¿Tú tienes hambre? ¿Te quieres comidita? ¿Sí? ¿Sentado? ¿Sentado? High five. ¿Sentado? High five. Si quieres comida, chócala. High five. High five. Vamos a darte comida.